Hola, en este video les voy a explicar como a través de un documento HTML y reglas de estilo crear una página web con un ejemplo que muestra un menú y para crear este menú nosotros utilizamos lo que son listas desordenadas y elementos de lista si yo hago clic derecho aquí y le doy ver código fuente de la página nosotros podemos ver que nuestra página web está conformada por un montón de marcas tanto de apertura como de cierre está lo que nosotros no vemos dentro de un head no estamos viendo en ninguna parte lo que es la palabra meta solo estamos viendo lo que dice inicio, quienes somos, servicio y contáctanos pero dentro también de lo que hemos escrito no se ve donde diga que tenga un color blanco la letra esa franja color azul y el color de fondo negro detrás de todo esto para ello nosotros usamos lo que son las reglas de estilo y las reglas de estilo son las que definen la presentación de esa página web explicaré por ejemplo acá la estructura que estábamos viendo allá en el código fuente de la página es la estructura básica de una página web la cual les decía tiene la marca de apertura HTML y la marca de cierre nada más que con una diagonal siempre del mismo nombre HTML con esto le estamos diciendo a un navegador que lo que se va a leer son marcas y estas marcas tienen cierto comportamiento dentro del navegador dentro de las marcas head nosotros encerramos todas aquellas marcas HTML que no vamos a ver como por ejemplo el enlace a la regla de estilo los enlaces a elementos javascript que más adelante podemos encontrar en diferentes páginas el enlace para que se muestren acentos y todo que es la UTF-8 y el título de la página web que se muestra en esta parte, en estas piñetitas que nosotros vemos en los navegadores y los elementos de lista que permiten las marcas HTML son dos las listas numeradas y las listas no numeradas o las listas ordenadas y las listas desordenadas y ambos tienen lo que son los elementos LI además de eso nosotros vamos a hacer que los elementos LI tengan enlaces o anclas que son los que nos permiten acceder al hacer clic a una página web hablando en el lenguaje cotidiano las listas serían como quien dice en Microsoft Word las piñetas esas serían las listas no numeradas o listas desordenadas y las listas numeradas son las que nosotros decimos numeración en Microsoft Word eso entonces lo vamos a ver ahorita como crear todo esto en los elementos HTML para ello voy a ir a abrir mi carpeta ejemplo HTML hago la carpeta menú y dentro de la carpeta menú voy a crear la subcarpeta CSS voy a ir a Sublime Text hago un nuevo archivo este archivo lo voy a basar en un documento HTML y con el plugin M previamente configurado yo solo tengo que escribir el símbolo de admiración y presionar la tecla Tab para que me dé lo que es el cuerpo principal de una página web todos los elementos HTML que la componen en lo básico el título entonces lo voy a llamar ejemplo menú HTML guión CSS y le voy a decir que el idioma de trabajo en este HTML es español comenzamos entonces todo el contenido del menú lo voy a encerrar en un DIT este DIT le vamos a llamar un ID y le vamos a ese ID para maquetarlo ya dentro de las reglas de estilo le vamos a llamar menú principal dentro del DIT menú principal nosotros vamos a tener lo que son los elementos de listas desordenadas dentro de los elementos de listas desordenadas tenemos los elementos de lista y ellos van a tener un ancla voy a crear cuatro elementos ¿por qué he hecho esta línea de esta forma? porque MEP es una sintaxis que me comprende para estructurarme correctamente y de forma más rápida lo que es un un DIT con un elemento UL y cuatro elementos que se van a comportar como ancla ya estando aquí me ubico al final de la línea y presiono la tecla TAB y yo aquí lo tengo ya DIT con un ID específico que va a llamarse menú principal un elemento de listas desordenadas o se ha creado una lista desordenada con una dos tres y cuatro elementos de lista bien una vez generadas las opciones de menú mantengo presionada la tecla control hago clic en cada una de estas líneas y estoy creando lo que son multicursores y aquí con escribir el símbolo numeral le estaré diciendo al navegador web o el que lo esté visualizando de los diferentes navegadores que no me cargue nada más que la misma página vuelvo a hacer clic en uno de ellos para escribir aquí la opción inicio en este otro la opción quienes somos y en este tercero la opción servicios y en el último la opción contáctanos que va que comportamiento va a tener este la palabra inicio será un ancla y esa ancla está contenida en un elemento de lista en este caso en lista desordenada y lo mismo para los demás guardo cambios por ser la primera vez que se hace esto me voy a la carpeta menú y a este le vamos a llamar menú ejemplo guardo me voy a mi carpeta y voy a ir a abrir este menú ejemplo con google chrome al abrir el menú ejemplo podemos ver que incluso los navegadores aunque nosotros no le hayamos dado ninguna regla de estilo o reglas de presentación ella tiene sus respectivas reglas de presentación como viñetas y la línea subrayada indicando que esto es un enlace volvemos entonces y voy a enlazar mediante la palabra link lo que es y al presionar la tecla tab lo que es la hoja de estilo y en este sentido nosotros solo indicamos que estamos trabajando a la carpeta CSS y el archivo se llama menú estilos .css el nombre del archivo lo copio guardo los cambios yo de ahora en adelante voy a estar usando la combinación de teclas control s para guardar los cambios hago un nuevo archivo basado en hojas de estilo y lo primero que voy a cambiar de reglas de presentación es del body le voy a indicar a body que va a trabajar con el tipo de letra arial y va a trabajar con un tamaño de letra de 12 píxeles guardo cambios me voy a la carpeta dentro de menú me voy a la carpeta CSS y aquí pego el nombre que yo le escribí al enlace que dice para la regla de estilos en la página HTML y en este sentido me vengo a Google Chrome y recargo la página y se notó aquí que hubo un cambio ahora se está trabajando con un tipo de letra de arial y en tamaño de 12 podemos comprobarlo de 12 cambiarlo a 20 píxeles y en Google Chrome al actualizar el tamaño de la letra cambiado eso nos está indicando a nosotros que nuestra hoja de estilos está correctamente enlazada este mensaje me aparece con cada número de veces que yo guardo el documento en Sublime Text porque estoy trabajando con una versión no registrada una versión gratuita de momento continuamos entonces actualizo mi página y puedo ver que hasta ahorita yo estoy afectando lo que es la regla de estilos pero estoy afectando una marca HTML voy explicando en que consiste el al momento de crear las reglas de estilos en que consiste lo que estamos haciendo ahorita ya sabemos que las reglas de estilos cambian o es la definición de las diferentes reglas que nos permiten cambiar características de presentación de una página web y la forma de trabajarlo es inline que significa trabajarlo de forma inline que yo puedo venir y aquí en el head abrir lo que es una opción de estilos e indicar para esta página cuáles son los diferentes estilos pero eso no es muy recomendable porque si yo tengo que diseñar diferentes páginas web para un sitio suponiendo unas 30 en esas 30 tengo que estar haciendo los mismos tenemos una segunda forma que es definir directamente los estilos en el encabezado de las etiquetas significa que dentro de la etiqueta en este caso esta es una de párrafo significa que dentro de la etiqueta yo hago espacio aquí y empiezo a indicar cuáles son las reglas que yo voy a ir cambiando dentro de él esta tampoco es una alternativa muy útil porque si tengo nuevamente que diseñar un sitio grande no sería muy práctico y los elementos que yo voy a estar usando los voy a estar copiando y pegando y en más de alguna ocasión me puedo equivocar y la alternativa recomendable es colocar en la sección help lo que hice que es enlazar una una página web perdón enlazar lo que es una hoja de estilo a mi página web y en este sentido yo estoy usando lo que es la sintaxis y podemos ver que yo en la sintaxis tengo que dar el nombre del selector con esto le estoy diciendo a a mi navegador web a quien voy a afectar en este caso estoy afectando todos los elementos que sean de tipo body de ahí yo voy indicando cual es el atributo o la propiedad que voy a modificar y también le voy a indicar cual va a ser el valor como lo que estoy haciendo acá el atributo es el tipo de letra o el tamaño de letra y los valores son el nombre de la letra y los 12 pixeles al final de cada línea yo siempre tengo que escribir un punticoma esto le dirá al navegador que esa línea ha finalizado y que está correctamente escrito explicar ahorita lo que son los tipos de selectores sin haber escrito algo y aquí quedaríamos como algo un poquito perdidos pero por ejemplo cuando en una página web nosotros ocupamos identificar de manera única un elemento dentro del contenido nosotros utilizamos lo que son los id que este tipo ese es un tipo de selector como ya dije son atributos basados en un id aplicados a un elemento y solo se usarán cuando cuando ocupamos referenciar a un elemento que será único dentro de un sitio web es por esa razón que estoy utilizando id y como en este ejemplo estoy creando un menú principal eso por esa razón lo estoy llamando de esa forma más adelante ustedes verán que yo estoy utilizando o en el mismo ejemplo estoy utilizando un selector de tipo elemento que son los diferentes elementos globales basados en marcas html en otros ejemplos haré un selector de tipo clase y la sintaxis que es muy importante la sintaxis si yo voy a usar un elemento de de tipo un selector de tipo elemento yo solo escribo como se llame la marca html pero si yo voy a usar un elemento de tipo id yo lo inicio el nombre con el símbolo numeral y escribo el nombre del elemento como en este caso menú principal un comienzo y el otro cuando sean de tipo clase yo lo iniciaré con un punto y cuando sean selectores descendentes o agripados ya más adelante lo explicaré y también tendrán ustedes acceso al material a las explicaciones que están en el material que entregaré el día de la conferencia comenzamos entonces vamos a ir a definir otro elemento en este caso el de menú principal y el de menú principal le vamos a decir que el atributo que vamos a cambiar sea el atributo de color de fondo y en este sentido nosotros le decimos que el color de fondo sea el color negro además de eso le vamos a indicar el ancho el ancho que va a tener el menú principal va a ser de 485 pixeles además de eso le voy a indicar que los márgenes en superior derecho izquierdo inferior sea de 0 pixeles y que el relleno interno sea y que el tamaño de letra ya lo tiene heredado del body que va a ser B12 guardo cambios presionando la combinación de teclas control S y presiono F5 y esto es lo que he logrado hasta ahorita ahora voy a hacer una composición aquí y voy a decir que dentro del menú principal al QL voy a maquetar lo que son los elementos de lista desordenados a ellos le voy a decir también que los márgenes sean de 0 pixeles el relleno interno sea también de 0 pixeles y que cuando haya un desbordamiento de la información esto quede oculto este desbordamiento lo voy a explicar más adelante porque lo único que estamos mostrando aquí solo son textos cortos y hasta ahorita nosotros vemos como va agarrando forma lo que es nuestro menú principal ahora además de de maquetar el QL voy a ir a siempre con un compuesto en el principal voy a ir a maquetar lo que es además de los UL los LI y a estos les vamos a indicar que se que tengan una flotación y que los elementos al momento de flotar se alineen a la izquierda además de eso que la lista que nosotros vimos cuando está explicando al mismo si lo que es una lista desordenada el elemento de lista no tenga la viñetita para eso usamos el estilo de lista que sea ninguno al actualizar ok ¿por qué no me actualiza si le he dado aquí las reglas para que se cambie la presentación? una letra puede hacer la diferencia si yo no escribo correctamente los nombres de los elementos que yo estoy cambiando no lo va a comprender el navegador y en este sentido ahí yo estoy viendo ya que se está mostrando todo en una sola línea significa que ahora le estamos diciendo que no se muestre en forma vertical el contenido de un elemento de lista sino que se muestre ahora en forma horizontal y seguimos maquetando y le digo que a la opción perdón al identificador menú principal que se vaya a través del UL y el LI y al elemento de enlace o ancla le vamos a decir que se muestre en forma de bloque que además de eso tenga un relleno vertical de 10 píxeles y horizontal de 15 píxeles esto esto que yo estoy escribiendo solo con dos valores lo explico más adelante en lo que son las reglas de estilo ya trabajando en lo que es el el un padding que es lo que está pasando cuando se solo da uno cuando se da doy los cuatro o cuando solamente se escribe dos veces como en el caso de que estoy haciendo ahorita además de eso le vamos a indicar a nuestra página web que le quite ahora esa línea para ello nosotros le llamamos la propiedad test decoration y le decimos que sea ninguna le indicamos que cada elemento individual tenga 90 píxeles de ancho y además de eso que el texto tenga una alineación centrada que es lo que estará pasando ahora si actualizo mi página web esto es lo que nosotros estamos logrando hasta ahorita hemos cambiado entonces la presentación y aún nos hace falta por maquetar continuamos y en este sentido nosotros pasamos siempre por un un selector compuesto que es menú principal ul li a pero no solamente como ancla o como enlace sino que ahora vamos a trabajar con la propiedad cuando el mouse pase por encima del ancla para ello nosotros le vamos a decir que el background sea de color blanco y que además de eso tenga un tamaño un el la forma como se escribe o el peso de la letra sea negrita y en este caso vamos a usar dcs3 una propiedad o un un atributo que se llama transition le decimos que todos los elementos tengan una transición de un segundo y con esto al actualizar mi página este es el efecto que yo estoy logrando podemos nosotros incluso cambiar ese efecto que no se vea así blanco lo vamos a colocar en color azul cambiamos y el color azul que yo tengo es 347 fe5 ese es el color azul en notación hexadecimal y al actualizar eso es lo que nosotros estamos logrando para que se vea aún mejor la presentación de todo esto le digo que a los elementos el color azul que coloque que a los elementos de ancla tengan un color blanco guardo cambios me voy a la página y esto es lo que hemos logrado si yo le quito la opción de transición al actualizar mi página se aparece de esta manera y este es el ejemplo entonces de como nosotros podemos hacer para maquetar una opción de menú utilizando reglas de estilo y cambiando lo que es la presentación del contenido de una página web y en la página web hemos utilizado lo que son los UL los LI y lo que siempre va a estar a la par de todo diseñador de página web un DIV que nos permite a nosotros contener elementos dentro de cajas especiales en la página web y en la página web